La fundación se llama Pequeños Disciplos de Jesús, es una invitación para todas las personas que quieran de pronto sumarse a la causa de ayudar a niños con cáncer. Es una fundación que está ubicada en Medellín, Colombia, es una fundación que es algo divino porque te va a robar el corazón, son niños muy especiales. La labor de nosotros es dar hospedaje y alimentación totalmente gratis al niño y al acudiente por el tiempo que ellos tengan que estar en la ciudad de Medellín y nos pueden ubicar a través del correo electrónico que es fundaciónpequeñosdisciplosdejesus.com y también nos pueden ubicar en los teléfonos 581-8975 y al 342-9218 o si de pronto nos quieren hacer algún aporte lo pueden hacer a Bancolombia a la cuenta de ahorros 1038-2397-403 está a nombre de la Fundación Pequeños Disciplos de Jesús. No esperen a que sea diciembre para venir a ayudar a niños o a cualquier fundación porque las fundaciones todo el año trabajamos, la invitación es para que vengan, conozcan o nos ubiquen y ya así poder interactuar y mandar información. Gracias. Gracias.